Muy buenas tardes, estamos 17 de diciembre del año 2010 en el concurso de años viejos ecológicos y podemos ver a la presentación número 7 basada en frutas, una representación, un muñequito con la cabeza ya tendida ante tanto dolor de cabeza. ¿Y ustedes qué tienen? Sí, ya habíamos hecho base de globo. Vicerrector, un pequeño comentario sobre el concurso. En realidad estoy sorprendido por la innovación y la creatividad que tienen los muchachos para poder disfrutar este momento y dar un mensaje que es muy claro, el no utilizar ninguna quema para los años viejos. Doctor, estos son los estudiantes los que preparamos en el Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales. Sí, felicito yo a los estudiantes que han participado por la creatividad y la buena predisposición que han tenido para que este evento salga adelante. También felicitaciones al ingeniero más rapaz que siempre con su persistencia y con su presidencia. Bien, yo quiero destacar que no vamos a quemar nuestras bellezas. Estas bellezas no las quemamos y se las encargamos a usted para que las cuide. Bien, un aplauso.